un montón de vídeos que editar vamos desde el último vídeo que tengo es de de diciembre del 6 de diciembre del 2000 23 tengo tengo vídeos desde ahí entonces pues tengo que editar yo el de móvil lo borré ya sí sé que está feo el de móvil o sea no es que está feo pasa que tienes que tener un teléfono bien potente para había alguien por aquí ya se desapareció se fumo eso es lo que obtienes cuando juegas con las dollas pensé que me iba a tirar el palet por eso por eso pegué para allá ya me repararon un motor los hijos de eso y el que está al lado aquí están mis tres marías y ya las perdí a ver a que siga el steve sabes pero que me dio mucha pereza porque sabía que me iban a reparar un motor qué lento que me siento loco qué pasa me siento lentísimo con el chucky no me vio pero porque soy chiquito hay que suerte que le que tuve no veo a bueno bueno están allá iba a decir no veo a nadie será que están haciendo el ritual no vale le pegué no le cuenta no vale le pegué no le cuenta no se fue tampoco ah bueno ahorita sí ahorita sí pensé que iba a saltar aquí hay muchos obstáculos mucha mierda ahí llegué con ajuste dos cuelgues y ya me han hecho tres motores siquiera he golpeado los pimpa un poco voy a perder esa está perdida ya tengo un motor allá allá y el otro por allá bueno ya no tengo tengo un motor en cada esquina del mapa ya la perdí y sólo he visto a dos urbils la hada y la otra ni siquiera sé dónde estarán mira ahí la veo y tiene que ir equilibrada bueno me trajo este motor por lo menos que ya sé qué ahí estás aquí está el sótano está el sótano por suerte no había santuario esta cosa no hay una puerta aquí la de allá pero no creo que no conviene romper esa de allá ya están haciendo este motor dale loco no sé cómo van a poner una mesa de mierda no a ver si pierdo también es por mi culpa no se pierdo también es por mi culpa ahí estás dale no lo encontraba no lo encontraba vamos a jugar un pequeño juego con la caja ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué suerte! ¡Bendito! ¡Eh! ¡Me quedé bullado! ¡Jirrah! ¡Esto va a ser primero! ¡En la ca! ¡Esto va a ser primero! ¡En la ca! ¡Esto va a ser primero! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! Ahí estás, a ver, el Pim Pampu de adorno lo traje al Pim Pampu. Voy a revisar motores, voy a revisar motores. Ok, bueno esta me está ayudando a revisar motores, voy a tirarle el Pim Pampu, voy a tirarle el Pim Pampu. Ahí estás, pensé que no te llegaba nada. Ahí está, es el primer cuelga de esta. Es el primer cuelga. Vale loco, aquí tengo que darme toda la vuelta. El motor de allá. Uy, se están curando. No, no lo están haciendo. ¿Y el de acá? Ok, se metió alguien ahí. Ah, reparando herida. Estaba reparando herida. Me sirve más el Pim Pampu que hacer de momento, así que... Me pica. Ok, el motor del medio. Están reparando herida. Alguien estaba herido y salió corriendo. Alguien estaba herido y salió corriendo. Si va, hay que perder. Que bendición. Que bendición. Que bendición. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. El de acá está retrocediendo. ¿Qué? De en medio lo soltaron Está retrocediendo en ella Creo que acá no lo están haciendo No, no lo están haciendo Me voy para allá al medio Vamos, vamos Uy, uy, uy Uff Lo tienen a nada Ven acá Dale Tira, mira Gracias Ay, pensé que iba a regresar A esto No tengo Ay Ahí está Vamos ¿Te puedo bementear? Sí Te bementeo Va, el de en medio me lo reparo Sí El de en medio me lo repararon A ver, me imagino que van a la puerta de allá ¿Dónde está? En la puerta de acá En la puerta de acá entonces Se curaron Y espías de la sombra Brilla por su ausencia espías de la sombra No están acá No con uno de estos dos motores Acá tampoco Dale No están, no están ¿Qué pasa? Van a hacer como hace rato Van a esperar hasta ¿Dónde están? Abran puertas Nada No quieren abrir Ninguno de los dos quiere abrir Que se dividan Que vaya uno a cada puerta Y abra No Ahí estás Tenías que haber abierto la puerta Pero no ibas a abrir la puerta No ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, dale! Bueno, gané otra vez. Estaba uno en cada puerta. Es verdad, estaba uno en cada puerta. Buah, esta partida la remonté de manera increíble. Cuando faltaba un motor, llevaba sólo cuatro cuelgues. Que lo dije. Pues la voy a perder. Tengo cuatro cuelgues, sólo falta un motor. Yo creo que comenzaron a trollear, creo. No sé. Pero bueno. A ver. Eso tenía. Extraoficial tenía el hada. Resilencia. Claro, extraoficial no sirve conmigo porque yo no tuneleo. Entonces, como yo no tuneleo, pues no sirve de nada que lleven el extraoficial. Demuestra lo que vale. Agilidad, oportunidades y adrenalina. Liberación. Golpe decisivo, inquebrantable y chungo. Este fue el que... El que al final tiró el chungo, pero no salió bien. Inquebrantable. Lo conseguiremos. Resilencia y sprint. Esta es la zarina. Wow. ¿Qué me estás contando, boludo? Decime, boludo. Boludo. ¿Qué me estás contando, boludo? Decime, boludo. ¿Qué me estás contando, boludo? ¿Qué me estás contando, boludo? Decime, boludo.